Con tu sobrita por tiñita y con tu linda boca me hacen suspirar Tienes tu figura llena de gracia, lo que haces soñar Yo quisiera que una tibia noche tú me permitieras llevarte a pasear Y entre los cucuyos bajo la luna poderte besar Mi linda portillita es parte de las cosas bonitas Que tengo yo muy dentro de mi vida, que me ha robado toda la calma Y todo el corazón lo quiero por tiñita que sea la mitad de mi vida Que me ilumines con tu carita, porque mi alma te necesita Juntito al corazón Portillita por tu baby de palmera Por tu carita bonita, por tu mirada hechicera Te di todo mi amor, por tiñita, por tu baby de palmera Por tu carita bonita, por tu mirada hechicera Te di todo mi amor Por tu carita bonita, por tu carita, por tu carita Por tu carita bonita, por tu carita, y con tu linda boca me hacen suspirar Tienes tu figura llena de casa, lo que haces soñar Yo quisiera que una tibia noche tú me permitieras llevarte a pasear Y entre los cucuyos bajo la luna poderte besar Mi linda portillita es parte de las cosas bonitas Que tengo yo muy dentro de mi alma, que me ha robado toda la calma Juntito al corazón Yo quiero portillita que sea la mitad de mi vida Que resumiles con tu carita, porque mi alma te necesita Juntito al corazón Portillita por tu baby de palmera Por tu carita bonita, por tu carita bonita, por tu mirada hechicera Te di todo mi amor Por tu carita bonita, por tu linda boca me hacen suspirar Por tu carita bonita, por tu mirada hechicera Te di todo mi amor Seguimos, seguimos con la goma Es lo que se llama Es buena la cervecita Para que ama del velado, para que ama del velado Es buena la cervecita Yo prefiero tranquilita Que es lo mejor pa' lo hinchado Que es lo mejor pa' lo hinchado Y hasta lo panzón se quita Que reque Que reque Que reque Que reque ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el agua ardiente El vino y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el agua ardiente Porque es el borrachador Emborracha al presidente También al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dedico a las testarudas No bebas el agua ardiente Vas a morir de una cruda Y amarga será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque En la magnolia de Houston Andaba vendiendo loros Y que me le echan el guante Al pobrecito que reque Me he hecho de traficante Que reque Que reque Que reque Que reque Que nos fuimos Con el sabor De la tenada Y que me he hecho de traficante Y que me he hecho de traficante Que reque